P.R. estudio, maaaah Del campo, la capital Solo quería salir a bailar Pero entonces me la encontré Enseguida me la acerqué A bailar fue que la invité Muy respetuosa hablaba de usted Pero la cosa muy distinta fue Cuando a mi casa me la llevé La subí al BMW Loquita mía me dijo D Desde ese momento yo supe que esa Iba a ser mi mujer Na 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 Pero que cosa más irreal Como una chica tan sin igual Alguien como yo pudo amar Na Pero que cosa más irreal Como una chica tan sin igual Alguien como yo pudo amar Antes de conocerla Yo solo iba de bar en bar Buscando a alguien para olvidar A la que algún día supe amar Jodias caras y ropa nueva Todo lo que quiera ella A Plutón la llevaría Si la ciencia lo permitiría Un viaje a Europa solo le di Desde que hubo hasta Madrid Solo importa nuestro amor Desde la tierra hasta el sol Na Pero que cosa más irreal Como una chica tan sin igual Alguien como yo pudo amar Desde ese momento yo supe que esa Iba a ser mi mujer Na 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 Pero que cosa más irreal Como una chica tan sin igual Alguien como yo pudo amar Na Pero que cosa más irreal Como una chica tan sin igual Alguien como yo pudo amar Antes de conocerla Yo solo iba de bar en bar Buscando a alguien para olvidar A la que algún día supe amar Jodias caras y ropa nueva Todo lo que quiera ella A Plutón la llevaría Si la ciencia lo permitiría Yeah PR estudia A Plutón la llevaría A Plutón la llevaría A Plutón la llevaría A Plutón la llevaría A Plutón la llevaría